Venga Intoxicado animal sexual Saca ese pesado culo de metal de acá Ya Y vuélvete a Urano Muérete temprano ya Muérete Arranca de una vez Virus criminal Intoxicado animal Banda de terrestres Nativos de acá Acechan tus agallas Para degollar Muérete temprano Vuélvete a Urano Muérete temprano Vuélvete a Urano Muérete temprano Vuélvete a Urano Oh ya Suéte Muérete temprano Quintamante Quintamante Cuóquí Tuve Contra Quintamante 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 Contra Quintamante Tuve Enquiet Poquí Quintamante Quintamante Ah, 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 ah Imperialismo espacial en el imperio solar Imperialismo espacial en el imperio solar Muérete temprano, vuélvete a Urano Oh, ya A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Y eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad A donde quiera que voy A donde quiera que esté Yo siempre escucho tu voz Hablándome para bien Tu nombre brilla en la luz El eco lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo a maldad A donde quiera que voy A donde quiera que esté En mi silencio mejor Yo siempre te encontraré Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy 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 El tiempo se acaba El siglo se da Frenética avanza La era nuclear El grito de un hombre Se pierde entre mil Y nacen los jóvenes Del año 2000 Y donde están ahora Los geniales científicos Inventando la bomba De rayos pacíficos ¿Y donde están ahora Los filósofos críticos Y viendo sus palabras De intereses políticos Y donde está el bien Debajo de quien A donde hay un ejemplo Que nos sirva de ley La crisis del hombre Es casa total De sólo valores En lo material Impone la fuerza Sobre lo sutil Su débil Conciencia Se arrastra a servir Y donde están ahora Los psicoanalistas Calvando la neurosis De los accionistas Y donde están ahora Los hipisposifistas Peleando para mantener A sus familias Y donde estás tú Famoso gurú Ahora que se fueron Y apagaron la luz Esta es la gente Del futuro Y este presente Tan, tan duro Es el material Con que edificaremos Un mañana total No sirve de nada Clavarse el puñal Llorando la carta De un tango fatal Tenemos que hacernos Un mundo mejor Porque este está enfermo Y nosotros no Y donde están las ganas De vivir una fiesta No vale reprimirse Cuando toca la orquesta Y donde está la hora Que el cantor De protesta Cantando a los gritos Su nueva propuesta Y donde estás vos Y donde estoy yo Subidos a la música De rock and roll Esta es la gente Del futuro Y este presente Tan, tan duro Es el material Con que edificaremos Un mañana total Es el material Con que edificaremos Un mañana Haremos un mañana Haremos un mañana total No es para tanto No te lo tomes así Techos en blanco Cayéndose sobre ti Una serpiente Gira en tu mente Otra vez Tocan la puerta Quieren pasar Quieren entrar Una víbora Que se atrapa en la cola Una percusión En mi puerta canse Una víbora Que me lleva a dar vueltas Una percusión Que golpea en mi ser Quien es Quien es Quien es Quien es Quien es Yo pregunto Quien es Quien es Quien es Y me contestan Quien es Quien es Quien es La serpiente Otra vez En su pellejo Lleva la clave secreta Cuando está quieta Puedo ponerme a leer Pero despierta Pero despierta Y clava sus ojos en mí Si no soy fuerte Me hará girar hasta el fin Esa víbora Esa víbora Que se atrapa en la cola Esa percusión En mi puerta canse Esa víbora Que no se va a dar vueltas Esa percusión De golpe en mi ser Quien es Quien es Quien es Quien es Quien es Yo pregunto Quien es Quien es Quien es Quien es Y me contestan Quien es Quien es Quien es La serpiente Otra vez Esa víbora Que se atrapa en la cola Esa percusión En mi puerta canse Esa víbora Que me lleva a dar vueltas Esa percusión Que golpe en mi ser Quien es Quien es Quien es Quien es Quien es Yo pregunto Quien es Quien es Quien es Y me contestan Quien es Quien es Quien es Y yo pregunto Quien es Quien es Quien es Quien es Y me contestan Quien es Quien es ¿Quién me dices? Yo pregunto ¿Quién es? ¿Quién es? Queridos amigos Estén en donde estén La carta que escribo Espero llegue bien Estoy en la selva Luchando por vivir Con monos que cuelgan Y víbora sin fin Gorilas de barrio Macacos de salón Hipopótamos De buena posición Girapas histéricas Y tigres rayados Leones tiranos En calles de pantanos Aquí en la jungla Tropical Si no fuera por la música No nos salva ni Tarzán La ley de la selva Impera por aquí Hay mucha violencia Se comen entre sí Vivimos del cancro Los pájaros y yo Pero es muy difícil Que no nos coma el león Pero sin embargo La bestia más feroz Camina en dos patas Y piensa como yo Sus armas de fuego Imponen el terror Jugando al safari Al bien cazador Aquí en la jungla Tropical Si no fuera por la música No nos salva ni Tarzán El nado Ok now Sanito Con unos nativos te tocan el tambor Nos hemos reunido para vivir el rock No hay nadie que falte a cada recital Y los elefantes protegen el lugar Los monos bailando se amacan en el swing Y toda la fauna se quiere divertir Hasta hay cazadores que vienen a mirar Y con las canciones se olvidan de cazar Aquí en la cumbia tropical Si no fuera por la música No lo salva mi Tarzán Queridos amigos me quiero despedir Me quedo en la selva luchando por vivir Espero que vengan a ver un recital Es lo único bueno que aquí puede pasar En la cumbia tropical Si no fuera por la música No lo salva mi Tarzán Si no fuera por la música No lo salva mi Tarzán Si no fuera por la música No lo salva mi Tarzán Hay que abrir el receptor Y dejar que las antenas Perciban con claridad Todas estas buenas ondas Buenas ondas Es preciso transmitir Con el cuerpo y con la mente Todas estas vibraciones En sonrisas se convierten Al sentirnos bien Hay que tirar buenas ondas Hay que tirar buenas ondas Aunque los vientos del alma Dificulten la misión Lo que no se lleva el viento Es la firme convicción La buena vibración Hay que tirar buenas ondas Hay que tirar buenas ondas Y que nadie se ponga a pensar Hay que tirar buenas ondas Hay que tirar buenas ondas Y que nadie se ponga a pensar Hay que tirar buenas ondas Hay que tirar buenas ondas Hay que tirar buenas ondas Y que tirar buenas ondas Mira mujer Piel de mi piel Acércate Pégate a mí No arrues más esa frente No pienses más en la gente Deja que vivan su vida Y bien Son igual que tú Cada persona Cada persona Es una historia Mil universos Por fuera y por dentro Si nos perdemos en ellos Nos olvidamos del nuestro Y se nos pasa la vida De ver Unos que ríen Otros que lloran Otros que lloran Unos que aman Otros que odian Otros que piden Otros que quieren pero no quieren dar Otros que lloran Otros que digan Otros que vuelven Otros que ganan Otros que pierden Y entre en medio Los que no saben Lo que quieren hacer Nena al sol, musa de amor, inspiración de mi canción. Sé muy bien qué es lo que sientes, yo también amo a la gente, los necesito y quiero que vivan bien, quiero verlos bien. Y sin embargo veo que hay algo más importante que viene antes. Y es conocerse en lo mismo y no caer al abismo de los que ignoran su propio ser. No se trata de egoísmo, el mundo siempre es el mismo y harás lo que harás y siempre habrás. Unos que ríen, otros que lloran, unos que aman, otros que oran, unos que piden, otros que tienen pero no quieren dar. Unos que miran, otros que vuelven, unos que ganan, otros que pierden. Unos que ríen, otros que lloran. Unos que ríen, otros que lloran, unos que ganan, otros que pierden. Unos que ríen, otros que lloran, otros que lloran. Unos que ríen, otros que lloran, otros que lloran, otros que lloran, otros que lloran. Confechosos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Y entran a correr a los unchristas. Bronca cuando abre la luzافía. Sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Ronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular Para el que maneja los riolines, de la marioneta general Para el que ha marcado la baraja, y recibe siempre la mejor Con edad de espadas nos domina, y con el devasto se entra la y la y la marcha No puedo ver tanta mentira organizada, sin responder una voz bronca De bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza Bronca Los que matan tienen este mundo, repodrido y dividido en todo Bronca porque no se paga el asaltante, por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quiere, que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre, que la libertad con fijador No puedo ver tanto desastre organizado, sin responder una voz bronca De bronca, de bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en vez Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Marcha Un, dos, tres Bronca, de bronca Bronca ¡Bronka! La cultura está llorando con un niño entre los brazos En una jaula cuadrada con barrotes de ignorancia Sus ojos son dos pantallas televisando su drama Con cereales de basura que vienen de otra cultura Y ya sale condicional, de noche vuelve a su lugar Se la ve sola Entre sus libros tachados Sus películas cortadas Sus canciones olvidadas Y sus teatros incendiados ¡Ay, ay, ay, ay! Que la historia sigue, pero la vida muy poco dura Cuando los hombres se sientan libres Será más libre nuestra cultura Cuando los hombres se sientan libres Será más libre nuestra cultura Deja cantar Deja decir Deja expresar Deja sentir Dejen hablar Dejen decir Dejen estar Dejen vivir La cultura está durmiendo No quiere No quiere que la despierten Porque sus hermosos sueños Son refugio de su suerte Pero el clamor de la gente Ya la está despabitando Y sus sueños se convierten En ideales necesarios Sueña con aulas a toda luz Llenas de niños y juventud Y también sueña Con votar un gobernante Con la vuelta de migrantes Con artistas ambulantes Y el olvido del rencor Ay, 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 ay Que la historia sigue Y cae en manos de la censura Cuando los hombres se sientan libres Será más libre nuestra cultura Cuando los hombres se sientan libres Será más libre nuestra cultura Deja cantar Deja cantar Deja decir Deja expresar Deja sentir Dejen hablar Dejen decir Dejen estar Dejen vivir Deja cantar Deja decir Deja empezar Deja vivir Dejen estar Dejen decir Dejen hablar Dejen vivir Deja cantar Deja decir Deja expresar Deja sentir Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir, vivir Muchas gracias, muchas gracias Jorge Cumbo Muchas gracias, Alejandro Lerner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!